Juan Ábalos Martín. Bueno, ¿y qué es lo que hace aquí? Mi oficio o mi dedicación ahora, después de que me he jubilado, es hacer artesanía. Soy artesano de miniaturas en madera. Casi todo lo que está aquí representado son artículos que ya existen en la realidad. Como por ejemplo, esa molina que es la molina de Corralejo, la que está frente al Iberdino. Esa que está aquí, la negra esta y aquella, son las molinas que están en la asomada. Que es la única molina, una de las molinas más antiguas de Fuerteventura. Y es la única que ahora mismo funciona y hace gofio. Y luego, pues mira, casi todo son cosas típicas canarias. Como por ejemplo, la destiladera de agua. El molino este, que es el molino de Antigua, el que está bajando a la corte. Y después, pues mira, los cuadros normales de las islas canarias, en diferentes tamaños. Y eso es más o menos lo que hago, ¿no? Esto es una cosa original mía. Esto es una cosa, las cajitas estas son obras originales. Estas no las hay en ningún sitio para vender. Todas llevan mi número de artesano, mi nombre y mi teléfono, por si hubiese alguien que esté interesado en saberlo. Y los demás, pues mira, son... Como la obra de artesanía siempre ocurre, que no hay dos artículos que sean exactamente iguales, aunque sean parecidos. Por ejemplo, se nota que es artesanía, porque aunque son llaveros, los que estamos ahora señalando, ni este tiene la misma cantidad de madera blanca que roja, ni este tiene la misma cantidad que este, ni este que este que este, así. O sea, es imposible que hayan dos artículos que sean exactamente iguales. Ahí está la belleza, supongo, de la artesanía. ¿Y dónde sale usted a exponer su producto, a vender? Pues mira, yo normalmente no tengo nada más que dos sitios donde exponer. Y no necesito más, porque me ocupa demasiado tiempo el dedicarme a hacer esto para poder cubrir la demanda en los dos sitios que estoy. Por ejemplo, uno es precisamente en Sobopar de Lodajita y otro es en una tienda de artesanía nueva que se ha abierto en el puerto. Son los dos únicos sitios donde yo pongo mi mercancía. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte con los molinitos. Y está muy bonito, por ejemplo, lo del agua es clavado a uno de verdad. No, todo eso son reproducciones de la realidad. O sea, lo que pasa es que en miniatura, en pequeño, son exactamente iguales. Y después tengo proyectos para más adelante, como puede ser una rofaina, que una rofaina es... Antiguamente nosotros, nuestros padres, como no teníamos agua corriente, usábamos lavarnos con una palangana y una jarrita de agua. Se hizo un mueble y se puso la palangana y la jarrita de agua. Y eso es lo que voy a hacer con posterioridad a que se terminen las dos ferias estas, tanto la de Feaga como la de Antigua. A partir de ahí empezaré a hacer ese tema. Y otro es un molino de gofio tradicional, que es el primero que se hizo, que es el molino de mano. Que yo creo que donde único se usó fue aquí en Fuerteventura, el molino de mano. Pues esos son los proyectos que tengo después de que terminen estas dos ferias. Bueno, pues muchas gracias y a ver si lo volvemos a ver en artesanía. A ustedes. A ustedes. Gracias por...